hola hola cómo han estado espero que muy bien que creen que vamos a hacer hoy vamos a hacer estas piernitas yo sólo voy a hacer piernitas al horno en chipotle sencillísimas sin tener que hacer salsa miren pues primero que nada ustedes si quieren les dejan el cuarito yo como pueden ver ya se los quite y de ahí pues ustedes agarran si quieren una tablita yo le hago rajaditas todo alrededor rajaditas le van haciendo que nos vaya quedando así y qué es lo que hacemos yo le voy a poner adobo el mío es sabor a pimienta y sabor naranja y varios si ustedes ya tienen lo que utilicen pues utilicen le echanas le ponen su adobito pero hay que masajear esto sí aquí hay que masajearlo así darle su masaje adicta que agarren como sale cita que eso no se nos pase de sal a todos vamos a hacer lo mismo el mismo proceso con todas que queden así miren que no se les mire el adobo pero dan ya el saborcito y pues de ella que tenemos todas aquí ya adobadas saladitas que es lo que voy a hacer voy a agarrar mi molde voy a cambiarles para acá el molde que es lo que le vamos a hacer el molde que ustedes tengan yo lo único que voy a hacer le voy a poner tantita grasa aquí poquito y con una servilletita se la voy a a toda aquí así y luego que es lo que vamos a hacer ya que lo engrasamos ya que lo engrasamos tengo una cebolla la voy a cortar así en rajitas así miren así yo la voy a ir cortando toda así en rajitas así toda mi cebolla así me toda y también voy a picar es opcional el hongo miren así vamos a hacer todo y también ya piqué poquito hongo voy a picar toda mi cebolla que si sea más o menos cebollita voy a picar una grande y pues tenemos nuestro molde ya en todo aquí engrasadito que es lo que vamos a hacer le ponemos pues ya ustedes le ponen la cebolla dependiendo como esté su molde grande hay que ponerle abajo como una capita de cebolla le va a dar un rico sabor al pollito que asegures en que quede regadito por todo y luego qué es lo que voy a hacer le voy a poner los hongos son opcionales pero ustedes ya pongan la cantidad acuérdense en que hay que ponerle más o menos hongos porque aparte esto se hacen a chiquitos y pues luego qué es lo que va a hacer miren aquí tengo un plato tengo mi latita ya dependiendo si ustedes hacen mucho pues ya más la de la que viene molida pues ya saben que la abre hay que echarla en un platito y pues ya que la tenemos en un platito donde nos quepa nuestras piernitas hay que pasarlas primero a todas de una por una así las vamos poniendo arriba de los hongos y la cebolla hacemos lo mismo con todas miren así así sencillísimas y pues ya que las pusimos todas me sobró salsa ya ustedes hay que ponérsela toda arriba ahora sí nomás las pasamos para que les toque a todas si ustedes quieren bastante salsita pues ponganle más ustedes pueden poner aquí el chipotle que ustedes quieran lo limpiamos bien que es lo que hacemos yo tengo mi horno precalentado 375 lo tapamos y lo voy a llevar al horno y ahorita les sigo enseñando cómo vamos y pues ya pasó media hora 30 minutos y ahí vienen los sacan obviamente no está todavía cocido al cien por ciento que es lo que vamos a hacer si pueden ver que soltó bastante agüita pues sencillo vamos a meterlo ahora destapado para que ahora dore nuestro pollito ahí se coció como como jugosito ahora vamos para que se le seque la agüita media hora y ahora lo metemos así sin tapar al horno y pues nada miren se recuerdan después de 40 yo lo dejé otros 40 minutos ya ustedes ahí dependiendo como quieran de doradito este va destapado voy a sacar una de aquí del centro miren así el agüito y todo esto va a hacer que no se nos pegue que no quede nada miren además este pollo no queda dorado seco queda jugosito ya le ponen aquí sus no palitos si quieren su cebollita y pedacitos ya ustedes pongan nopal como quieran y así así quedará este delicioso pollito en chipotle sencillísimo y pues a disfrutarlo queda jugosito por si se animan a hacerlo ya lo acompañan con su arrocito con lo que quieran y ya está súper cocidito y pues hasta la próxima cuídense